... Bueno, nosotras somos Elina y Marisa de Allo Home y en esta edición de Idear nos tocó el hall de entrada y nuestro mayor desafío fue adaptar el verde que ya estaba en las paredes y bueno, ver qué podíamos crear con este color que al principio nos parecía difícil y al final resultó siendo una puesta copada, decidimos hacer una jungla urbana por eso las plantas y por eso el estilo relajado, el mimbre y bueno, todas las telas con hojas y algo que dé paz, tranquilidad porque se supone que es un estar Sí, reitero lo que dijo Selina, que nuestro mayor desafío fue tratar de aprovechar la estructura que estaba, los muros, el piso damero y bueno, creo que por lo menos estamos contentos con lo que hemos logrado y la integración de este pequeño living También el objetivo de Allo es reciclar todo tipo de objetos desde muebles hasta pequeñas latas, que es lo que utilizamos acá y aprovechamos para hacer pequeñas macetitas y usando el cobre que fue un color que nosotros consideramos que era importante para integrar en este espacio No, el tema de las lámparas, las encontramos nos pareció que daba con el estilo del estar que queríamos armar así que bueno, fue una improvisación que quedó bien Las lámparas son de MDF y simples, no están pintadas, nada, natural como venían las colgamos, sin ningún tipo de intervención El sillón es un sillón de mimbre, sillón flor estábamos buscando otro que no lo conseguimos, así que apuntamos a este que me parece que quedó mucho mejor y bueno, colaboraron también Natalia Campana con las telas y bueno, ella viajó tras otras telas de Brasil que también ayudaron a crear el ambiente así que bueno, un poco de todos lados ¡Suscríbete al canal!